Hola, soy el profesor Alejandro Marín y quiero invitarte a conocer mi sitio, el rincón del profe Jano Marín. Aquí podrás encontrar géneros de varios estilos musicales, los cuales podrás no solamente escuchar, sino que además tocar con los tutoriales de los videos partitura. Material de apoyo. Aquí encontrarás algunos programas para tu computador, así como documentos y documentales con respecto a varias materias, así como también algunos tutoriales para fabricar tus propios instrumentos musicales. Tutoriales y talleres. Aquí encontrarás distintos tutoriales de varios instrumentos musicales para que puedas practicar en casa. Próximamente estaré subiendo algunos tutoriales personalizados para que juntos podamos trabajar los distintos instrumentos musicales. El rincón del profe Jano Marín. Un lugar para aprender música de una forma entretenida. ¡Gracias! ¡Gracias!